Si mis productos no les parecen lo mejor... Sí, al fin. El mío tiene tantos obreros que parece que me han largado... ¡Tengo justo en la mira! ¡Es mío! ¡No escapará! ¡Tenidos huevos! ¡Tengo que terminar otro tipo de otros seguidos listos para cambiar de mano! ¡No me gusta! ¡Es difícil que vaya a llegar a la cosa! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Abadejo, pescado esta noche! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡El pescado más fresco de la ciudad! ¡Por favor! Se arpió hacia vos... Bueno, es... ¡Párenas al fuerte ni el mismo foco!